¡Suscríbete al canal! 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 Libertad 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 Tanta rima y ruptura, tantos amigos poetas, tanto sendero de luna, cuanto aplauso a la escena, tantas luces y sombras, tantos abismos del alma, tanta herida la lengua, abierta boca, orgullo de mierda. Libertad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo se fue, todo vendrá Todo es verdad, todo estaría Todo se fue, todo vendrá Divagaré por mil campos de arroz Pasos perdidos a valles de fe Al mirar, a volver La retina pupila que dejas atrás El camino que no habré de volver a pisar Todo es verdad Todo está bien Todo se fue, todo vendrá Te darás abajo, abajo, abajo Al último rincón de ti mismo Te darás con los fantasmas que guardas muy dentro Aunque a veces uno no los quiera consigo Que muchos juzgan sin saber Muchas juzgan sin querer Muchos juzgan a la paz Muchos juzgarán a la gran ¡Suscríbete al canal! 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 Como amanecer, todo un nuevo día Después de andar perdido tendrás mejor sentido Cada lágrima al llorar se baña luego junto al mar Todo es paz, el mar está en paz Después de la paz viene el vendaval Los vientos se levantan, viene el tornado a girar No tiene huracán, no hay tiempo para pensar Todo está en calma, todo está en calma Todo es verdad y todo está bien Todo se fue y todo vendrá Todo es verdad y todo está bien Todo se fue y todo vendrá Todo se fue y todo vendrá Que la hora sucumba y delire, que la palabra de adentro se agote Que la duda te eclipse el destino, esa línea que parecía lejana Mira, donde mira la intención del animal que llevas dentro Mira, donde mira el recorrido pupilar de sus anhelos Y saldrás del laberinto Era un tornado de fuerza, era un cambio previsible De la dirección del viento, por un sueño, cantó libertario La tierra avanza y reclama, buscando siempre el equilibrio Que dentro de toda balanza, marca el tiempo de cada delirio Mira, la intención del animal que llevas dentro Mira, el recorrido pupilar de sus anhelos Y saldrás volando del laberinto Era un tornado de fuerza, era un cambio previsible De la dirección del viento, por un sueño libertario Oh, 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 oh Saldrás volando de tu laberinto No mires atrás Saldrás volando de este laberinto Saldrás de tu laberinto No mires atrás Saldrás volando de este laberinto No mires atrás Ojalá que venga la lluvia Te moje, te limpie, te mate la lluvia Con su furia que devasta Que llueva, que llueva Ahora que la virgen está en la cueva Los pajarracos cantan Y las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que rompa los cristales de mi habitación Alas para volar Puños para pelear Que llueva, que llueva Que vuelva a llover Que te mojes del derecho Que te mojes del revés Y si no te mojas hoy Ya te mojarás después Y si no te mojas hoy Que llueva, que llueva ¿Y qué será? ¿Y qué será de nosotros Que vivimos en las calles? Son ríos de asfalto Donde se ahogan los chavales Y cuántas paredes tatuadas Hemos visto caer Nuestro idioma Es nuestro lenguaje Nuestra cultura Nuestro legado Es la gente El pueblo El grito del pueblo Que llueva, que llueva Que vuelva a llover Que te mojes del derecho Que te mojes del revés Y si no te mojas hoy Ya te mojarás después Y si no te mojas hoy Que llueva, que llueva Que vuelva a llover Que te mojes del derecho Que te mojes del revés Y si no te mojas hoy Ya te mojarás después Y si no te mojas hoy Que llueva Que llueva Que llueva Que llueva Y si no te moja Que llueva Que llueva Que llueva Entonces Gracias por ver el video 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 Con su luz de todo vale por segundos Si te fijas en la gente Que ha pasado en los últimos tangos ¿Dónde queda lo gastado? ¿A qué le importa? ¿Dónde queda lo gastado? ¿Dónde queda lo gastado? ¿Dónde queda lo gastado? ¿Dónde queda lo gastado? ¿Puedo yo arrancarlo? ¿Cómo late ya conmigo? ¿Y me ahoga si te pienso? ¿Y mejor me marcho? ¿Y te olvido de una vez? ¿Aú? 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 Ah, have forgotten everything I knew, babe ird things running, babe And I wonder where a childhood and Adam But I don't care I am not the same man you knew some years ago Eyes went dark deep into the blue of my soul So don't you worry babe Don't you worry babe Don't you worry babe That I have chosen my own way So don't you worry babe Don't you worry babe Don't you worry babe That I have chosen my own way I have to choose my own way Oh baby Every decision for each moment Opens the door for a full new universe I just wondering you may help me out With this doubt that I'm carin' about So don't you worry, babe, babe Don't you worry no more Don't you worry, don't you worry no more Cause you know that I can't Everyone like to choose their own way So don't you worry, babe Don't you worry, babe Don't you worry, babe I want to choose my own way I want to choose their own way Don't you worry, babe, don't you worry, babe I want to choose my own way I'm trying I'm trying Don't you worry Don't you worry Don't you worry, babe Don't you worry, babe I want to choose my own way Yeah So don't you worry for me Yeah Don't you worry Don't you worry, babe I want to choose my own way Everyone have to choose their own way Cause you know that I don't' Oh, don't you worry No, don't you worry Don't you worry Don't you worry No, no Don't worry Don't love me no more 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 ¿De qué lado del mar estás tú? ¿De qué lado del mar estás tú? Si yo estoy del lado del norte, en esta esfera azul ¿De qué lado estás tú? ¿De dónde rompe el sol como un beso? Corriente de ritos, de trenza, mi único rezo De un naufragio de fe tirado en la playa Desde el final, del principio, del final, del principio del agua Del que se me abre como turquesa Del que si me besa, que sea entre las piernas Con amor, eh Ay, sirena flota y cantando a la deriva Tus canciones del silencio, de bosques verdes en la cabeza ¿De qué lado del mar estás tú? ¿De qué lado del mar estás tú? Si yo estoy del lado del norte, en esta esferita azul ¿De qué lado estás tú? Calma de ti uuuh Calura y neza Calura y neza Calura y neza Calura y neza De un orgasmo que no me pesa Versando utopías este mismito siglo Del deseo como barco a toda vela Que nunca calle, que siempre expresa ¿De qué lado del mar estás tú? ¿De qué lado del mar estás tú? Si yo estoy del lado del norte En este mundo azul ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás tú? ¿De qué odes? ¿De qué hablas armada? ¿De qué lado estás tú? ¡Suscríbete al canal!